Saludos mis amigos En esta preciosa mañana Le vamos a grabar un poco de Estos Sembrados vegetales Tenemos acá Lechuga Lechuga un poquito Estamos comiendo de ella ya Muy bonita Y además que le está lloviendo muchísimo Está Todo verdecito Aquí ustedes están viendo El canal de Yo Different Place Ahí hay ajíces también Están viendo los ajíces Y lechuga Pequeñita de ajíces que está replantada ya Y además En aquel lado está Cilantro Para hacer el sancocho Miren todo ese cilantro Miren que belleza Muy bonito Muy bonito Muy bonito Muy precioso Gracias por mirar mis videos Espero le guste Denle un like Comente Suscríbase Si aún no lo he hecho Tenemos mata Tenemos mata de abiyama Y allá tenemos también Mata de yuca También tenemos ahí La piña Allí tenemos más lechuga Mucha lechuga Mucha lechuga Le vamos a regalar Porque va a haber mucha Seguimos Mis amigos Del canal Yo Different Place Fíjese usted nomás Cuánta belleza Mire ahí Los vegetales Hermosa Ahí tenemos una matita De coco Está hermosa Muy bonita Se da cuenta Las hoyamas Están ya creciendo También están Los repollos Mire todo este lado Acá Todo eso ahí Es repollo Mire Seguimos Para aquel lado Aquí están los tomates No pueden faltar Los tomates Miren Ahí Voy a ver Algunas cosas Acá De este lado Aquí están Las piñas Mire Más piñas Aquí más piñas Puede estar Pequeñas Pero Ahí están La matita De guineo Una cuenta Matita de guineo Todavía no tienen Aquí tenemos La matita de coco Aquí hay más tomates Más lechuga Ajises Ahí está Bello el campo Estamos acá en el campo De San José de las Matas Pedregal San José de las Matas República Dominicana I hope I hope you like This video If you like Just give me a comment Subscribe To the channel I keep Watching my videos I appreciate Your support In your different place We are transmitting From the Dominican Republic Esa mata Creo que es de manzana Esta Esta matita Es de manzana De la vida Del campo Acá RD Vamos a ver Vamos a ver Si llaman Un racimito De guineo Podemos hallarlo ¿Verdad? Sígueme Vamos a ver Si encontramos Un racimito De guineo Que esté hermoso A ver Ahí está Míralo ahí No podría faltar No podría faltar Bello ¿Verdad? Está pequeño Todavía Todavía Todo eso acá Es piña Por este lado Míralo Míralo de piña También Míralo Míralo Como Ese pollo Que está lindo ¿Verdad? La matita De yuca Yuca miren, de esa yuca se hace cazar, para los que no sabían. Los sembrados, aquí estamos, en el campo de Pedregal. San José de las Matas, para todos ustedes, lo hacemos con mucho cariño. Esperamos que a ustedes les guste, que este video sea de su agrado. Seguimos, seguimos amigos.